... ...quide lleva más de 67 años en el mercado... ...empezamos fabricando barnices para suelos de madera... ...con el paso del tiempo se ha ido ampliando la gama de productos... ...hasta conseguir una gama muy amplia de mercado para suelos de madera. Estamos considerados como una de las mejores 10 empresas a nivel mundial... ...entonces creo que esto es una diferenciación importante... ...apoyándonos siempre en productos nuevos, innovación y más de... ...con lo cual trabajamos mucho con Tecnalia. Para nosotros la colaboración empresa Tecnalia... ...supone un apoyo importante en el sentido de innovación... ...de I más D, de certificación... ...de controlar los diferentes aspectos que tocamos en la empresa... ...y que nos da de alguna forma una diferenciación... ...a nivel de mercado importante. La Tecnalia como centro de investigación nos ha permitido... ...anticiparnos a los retos de futuro... ...desarrollar nuevos productos... ...y acceder a nuevas oportunidades de negocio y mercado. La clave del éxito prácticamente en todo es trabajar... ...hacer las cosas con muchas ganas... ...tener mucha ilusión y mucha pasión por lo que haces... ...apoyándonos en la innovación y en la tecnología... ...apoyados por Tecnalia. ¡Gracias! 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 ...